De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo ¿Cómo estuvo nuestra celebración de la Virgen de Fátima? Humilde, como esos pastorcitos preciosos ¡Ah! Que la mamita Virgen Chapatés está con ella Nosotros humildemente todos los días le decimos al Señor Aquí estamos en nuestra humildad, saca nuestro orgullo Saca nuestra soberbia Saca nuestra impaciencia Saca nuestra ira Saca, Señor, todo eso para que Para que puedas entrar tú Y mamita Virgen sigue cuidándonos, cubriéndonos con tu manto ¡Ah! Y aquí está esa palabra que el Señor nos dice Yo no los dejo solos Ahí están ustedes Vamos Cuídense ¡Ah! Y veamos Sí, Carmen Vale la pena seguirme Y aquí el Señor en Colosenses 4.2 Nos está aquí exhortando Pidiéndonos hacer algo Y veamos que nos pide hoy día Perseveren en la oración Con espíritu vigilante y agradecido Nada más Nada más ¡Qué tan largo que tenemos que ir, hermanito! Hoy día meditemos Perseveremos en la oración ¿Cómo está nuestra oración? No, que estoy apurada Que tengo que hacer esto Que tengo que hacer el otro No, no Y después ¡Ay, Señor! En nombre del Padre Amén y Amén y Amén ¿Cómo oramos? ¿Cómo meditamos? ¿Vamos meditando en la palabra O somos como papagayos? ¿Cuántas veces nos critican por eso? Sobre todo cuando rezamos el rosario Ya no que son puras de María Que fome Yo voy por aquí Voy por allá No Meditándolo, hermanito querido Perseverando Con espíritu vigilante Y agradecido ¿Qué significa? ¿Cómo estamos acostumbrados A nosotros para pedir Y cómo oramos? Oramos pidiendo 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 Por el mundo Por este Por el otro Por mí Y cuando Nos damos El tiempo De agradecer El Señor dice Mientras más agradecidos somos Más nos va a regalar Pero ahí está la historia De Pedro ¿No es cierto? Que tiene Tiene todas las peticiones Todo lo que llega al cielo Lo tiene ordenadito Ahí en baúles Y llega Jesús A ver Pedro ¿Cómo está esta pieza? Bien Y todos estos baúles Mira Hay tres, cuatro baúles Llenos Que es lo que son Las peticiones Mira tantas peticiones Pues esos otros baúles Que están acá Esas son las quejas Señora Ahí todas las quejas Y ese baúl Que está medio vacío Son los agradecimientos ¿Ya? Entonces Qué pena Muy fácil En pedir Pedir Y no ser agradecido Ojalá seamos Como ese leproso Que volvió A diez Curó al Señor Y solo uno volvió ¿Ya? Y dice ¿No los curé a los diez? Entonces Digámosle hoy día Señor Señor Ayúdanos A ser agradecidos A reconocer Todas las maravillas Que haces Cada día Por mí Música 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 Yo quiero nacer Del agua Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer De nuevo Oh Señor Oh Señor Yo quiero nacer Yo quiero nacer Del Espíritu Y tú yo quiero nacer De nuevo De nuevo Oh Señor Yo quiero nacer